Bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog. Amigos, amigas, seguidores, suscriptores, como quieran que los llame, sean bienvenidos a este su canal. ¿Cómo amanecimos? Espero que bien y con la pila hasta el 100. Pero si te sientes triste, no te preocupes. Trata de animarte, escucha música, ve a algún lugar que te agrade, observa la naturaleza, convive con tu familia, con tus amigos, en fin, todos sabemos qué es lo que nos sube el ánimo, amigas. Vamos a empezar este video pues como todas las mañanas, dándole gracias al Padre Celestial por un día más de vida y para agradecérselo, por lo menos yo, pienso vivir este día intensamente y quiero ser hoy muy feliz. Es mi compromiso que estoy haciendo con él, ser muy feliz y ver el lado bueno de las cosas. Porque esa es la mejor manera de agradecerle que me haya dejado vivir un día más. Vamos a pedirle también por la salud de todos los enfermos del mundo, en especial por los miembros de esta familia que se encuentren delicados o un poco enfermos o decaídos. Vamos a pedirle al Padre Celestial que les mande pronta recuperación y a sus familias también, si es que alguien se encuentra delicado, también que me los mejore y muy rápido. Esperemos que la amiga Liz ya se encuentre mejor, aunque sé que está internada, pero espero que todo esté bien y que cuando salga nos pueda compartir algo o por lo menos mandarnos un saludo para saber que el Padre Celestial nos escuchó. Gracias, 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 porque sé que lo que he pedido ya ha sido concedido, amigas. Porque recuerden que ustedes, yo y todos somos los preferidos del Creador. Eso no lo duden nunca. Y lo que se pide con fe, se nos concederá. Y bueno, vamos a empezar este video, pues ya saben, con lo que a mí me gusta. Vamos a mandar saludos porque he estado floja con los saludos y atrasada con los comentarios, pero pues ya ven que ya empecé, ya empecé a contestar. Vamos a mandarle saludos a Evelyn Rivera, a Leslie Norey, Cira Zúñiga, a Ana Kené, a Melita Ferrer, a mi querida hija Dionis, Alma Ivette, a Lucila Flores, Susana Inés Pérez, a Milagros Díaz, a Opinión Franca, a Iber Estrada, a Magda Martínez, a Doralicia Vega, Luli Chuba, Nancy, Clara, Clara Gloria, Mar García, Ana Martínez, mi querida amiga Delfina García, Diana Morán, Concepción Cruz, que es mamá de una de mis guerreras, ojalá nos puedas decir cómo sigue, Mercedes Muñoz, Belén Córdoba, y Graciela García. Muchas, muchas gracias por comentar y por ver el video de ayer en la noche. Ay, qué cosas, amigas. Y bueno, pues hoy vamos a empezar nuestro video de una manera diferente. Quiero que escuchen esto. ¿Sabes? Pero ahí vamos poco a poquito. Sí, él gana, la líder, él gana, pero ahí vamos poco a poco. ¿Esa es la herramienta que tienes, mi amor, sí? Sí, hombre, porque es mi la presta. ¿Eres un tema de la propuesta porque me lo dio? Sí, pues mi la presta, sí quiero tener un... ¿Venga, tía, le voy acá? ¿Está bueno? Bueno, pues, baja la piedra, pero no se va a dar también. Ay, sí, claro, sí. ¿Cuántos años te vas a dar? ¿Cuántos años te vas a dar? No, no, porque le caen la... Entonces, siempre hay algo verdad que lo hemos dicho y Dios actúa en el momento perfecto y pues en esta ocasión así fue, viendo la necesidad y pues la bendición del día de hoy viene para Doña Angélica. ¡Ojalá! ¡Qué bendición Angélica! ¡Qué bendición Angélica! No, lo esperaba yo de Angélica. No, aquí está mi mamá, pensé que era para mí. Sí, que íbamos para abajo. Pero con eso de que nos dimos cuenta que usted está aquí visitando a su mamá, dijimos... ¡Paremos aquí! ¡Ah! ¡Ah! Le digo yo. ¡Ah! Seguí diciendo, ¡ah! ¿Es que bendición de Angélica? Sí. Sí. Ella me estaba dejando de plan para mi mamá, dije yo... ¡Uy! Que pararon, es para ella, dije yo. Pues fíjese que conmigo se comunicó Susana, ella es la que siempre ha apoyado ya de hace varios tiempos. Susana Chaparro. Y mandó un dinero para... Para su familia. Y me dijo que le trajera cuatrocientos catorce de... De eso. Cuatrocientos catorce. Y pues, voy a iniciar a entregar lo que le trajimos. Le trajimos medio cartón de huevo. Ya solo medio había, mire. Y lo sé. Pero ahí le trajimos otras cosas más. Vienen otras cosas más. Y le trajemos lo que es... De la presencia de doña Lucita. Se quedaba viendo doña Lucita hace ratitas, mamá. O sea, que para mí ya no va a ir a doña Lucita. ¿Bien lo pensó, mamá? No. ¿No lo pensó? No. No. Más lo que le pido a él es que me tenga bien de salud. Eso es todo. ¿Y lo primero si no hay familia? Sí, es así. Ahorita me estoy todo bien. A eso estoy mal. Yo, si hubiera algo bueno, me voy al monte. Y te seguir bajarlo por ahí. A ver si es que ya tengo otra que no ir al monte hace milenio. ¿Le trajo algo sube? Solo bien. Veo, como no lo han pagado. ¿Nada, nada? Unos tamales, ¿cierto tamales? Ay, Dios. Me pidele yo que mandé a Piscaman que si viniera a mí en bus. No vine. Pero hoy me cayeron los dos tiempos. Cayó él y cayó él. Bueno, ya se van ahí, me voy a quedar solito y otra vez. Alegría cuando viene mi Eugélica. Ah, hasta hoy me vino a sumar. Ya tiene rato de no sumarse. Puede estar yo conmigo. Sí. Hay que atender la casa. Como ella también tiene que hacer en su casa. Sí. Ajá. A ver. Debería aprovechar la visita cuando ella ven. Sí, pues. Como ahorita. Ay, que está aquí. Bueno. Bueno, entonces el día de hoy viene una despensa para Doña Lucita. Doña Lucita, si gusta, puede acompañarnos acá para recibir su despensa. Vale. Esta viene también de parte de Susana Chapán. El dinero que le corresponde a Doña Lucita es de 414. La primera despensa fue para Doña Angélica. Ya ustedes vieron el video. Entonces la segunda despensa es para Doña Lucita. Lucita. Tenía rato que no sabíamos nada de la señora Lucita, ¿verdad? Pero, ay Carmen, ahora sí te pasaste. En serio. ¿Cómo que vas a hacer la entrega a casa de la señora Lucita? Ella con su cara de, ya llegaron las ayudas. Y tú le sales con que la ayuda era para su hija. No hombre, si observaron, amigas, la cara que puso la señora Lucita. Recordemos que la señora Lucita es hermana de Don Chico Sinar. Por eso son tan parecidos al estar nombre, y nombre, y nombre, y nombre a Dios. Que en esta ocasión nos dijo que ya tiene una semana que no va a la iglesia. Pero bueno. Y la cara, la cara que puso cuando le dan la ayuda a la hija. Y saben que me llama mucho la atención? Que estando su hija ahí presente, ella hace una cara como de que no está muy a gusto de que su hija esté ahí. Recordemos también que esta chica se ha caracterizado, pues, por ser siempre el apoyo de su mamá. Cuando más enferma estuvo, que decían que tenía una enfermedad, que no me gusta decir su nombre. Y tuberculosis. Ella la llevaba a las citas médicas. Ella se quedaba a dormir en el suelo cuando se internaban a su mamá. Ella estaba pendiente de todo, amigos. De todo. Yo no sé por qué esta señora, yo siento como que le ha agarrado un rencor a la hija. Que bueno, o sea, mi cabeza no lo entiende. No lo entiende porque a pesar de que su hija ya es casada y que tiene, bueno, emparejada y que tiene hijos y que tiene responsabilidades y compromisos. Pues ella se ha dado siempre el tiempo para ver a su mamá, pero para su mamá no es suficiente. Recuerden también que cuando llegaron a rentar la casa donde ahora vive Doña Lucita, la hija se fue con ella. A pesar de que su pareja no quería, se fue a vivir con la mamá. Y finalmente creo que el yerno tuvo razón porque tuvieron problemas, porque la señora no aguantaba los gritos de los niños. De los niños que eran sus nietos. A mí en lo particular, la hija me cae muy bien. La veo muy sincera, pero la señora Lucita, que me disculpe y que me perdone, pero no. A ella sí, no la veo nada, nada sincera, amigas. No sé por qué. Será por su manera de actuar, es que esta señora habla con la mirada. Por más que quiere esconder lo que siente, siempre se le nota. Sin embargo, con los hijos que no están pendientes de ella, que incluso el mayor creo le ha dado siempre la espalda. Porque recordemos que ella vivía en el terreno que heredó su hijo, que fue herencia de su papá. Pero los familiares de su papá le pidieron que sacara de ahí a su mamá. Y él no se opuso. Por algo será, ¿verdad? Porque bien dice el dicho que recogemos lo que sembramos. Y el que siembra tempestades, pues qué quiere recoger, ¿verdad? Y creo que desgraciadamente, aunque doña Lucita nos hable mucho de Dios, tiene mucho rencor en su corazón. Ella sí tiene mucho rencor en su corazón y se le nota, y más cuando se trata de su hija, la que más la ha apoyado. Ay, doña Lucita, ojalá y los del canal pudieran hablar con usted y decirle que cambie un poco porque esa conducta no la va a llevar a ningún lado. Y créame que su hija se ha esforzado por usted. Pero bueno, mis queridos amigos, pues yo ya platiqué un ratito con ustedes. Yo me despido. Les mando un beso. Y los veo al rato que espero que el video de la noche también les agrade porque créanme que le estoy poniendo empeño. Así es que los veo en el próximo video. Adiós.